Música Con el propósito de recaudar recursos para apoyar a menores enfermos, la Asociación Mexicana de Atención a Niños con Cáncer, organiza la cuarta carrera atlética Corre con el Alma, que se realizará el 23 de febrero, anunció Ángeles Molina Villalobos. Es para la manutención aquí de la casa, precisamente para todo lo que es albergue, comida, maestros, los gastos generales y las medicinas, tratamientos. Informó que el evento deportivo se dividirá en cinco distintas categorías y que se cambió el lugar sede de la carrera para darle mayor seguridad a los niños. Cinco categorías y la infantil también tenemos cinco categorías. Entonces la carrera de ellos se va a llevar dentro de lo que es la pista del Venustiano. Esa fue la razón principal, además de que también se crecieron las distancias, la de 10 kilómetros y es un poco más cómodo, por así decirlo, para tránsito y todo poderlo hacer en esa zona. Molina Villalobos afirmó que el objetivo principal es el poder recaudar fondos para la propia manutención de la casa AMANC y tener un mejor servicio para los 180 niños que atienden actualmente. Pues poder recaudar fondos, poder ayudar a casa AMANC, realmente tienen muchos gastos aquí. Entonces cabe mencionar que es una carrera ahora sí no nada más para corredores profesionales, corredores formales, sino lo importante es que la gente se sume, que puedan ayudar. Más que nada es un evento de recaudación de fondos. Los gastos de la casa pues sí ascienden a más de 100 mil pesos al mes, sí es bastante. Detalló que el costo de inscripción es de 200 pesos adulto y para los niños 50 pesos más un kilo de ayuda, con distintos puntos donde pueden realizar el proceso, como son las instalaciones de la casa AMANC y en línea www.correconelalma.com Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV